¡Hola! Los amigos de Correcaminos nos invitaron a la capital de la república para vivir la media maratón de Bogotá. Le invitamos a suscribirse al canal si no lo has hecho, para que vivas con nosotros muchas aventuras, que se diviertan. Con la emoción grande, abordé por segunda vez en mi vida un avión, y era la primera en que viajaba de día. Bienvenidos a nuestro vuelo 8034 con destino Bogotá. Al carretear el avión y alejarse ligeramente del suelo, no despegaba la mirada de la ventanilla, pues las únicas imágenes aéreas observadas hasta el momento eran la del satélite en mi celular o computador. Parecía un niñito recordando las clases de geografía desde las alturas, y embobado detrás del vidrio al pasar por un lago de nubes espesas como algodones de azúcar bien densos, nos aproximábamos a la sabana de Bogotá. Las ocho o nueve horas de viaje en bus se habían convertido en menos de una. La mayoría en ese vuelo tenían el mismo propósito, correr la media maratón de Bogotá. Llegamos a corferias, jugamos rayuela en uno de los stands, y disfrutamos del ambiente festivo que se siente los días antes de la carrera en la capital. ¿Quiénes somos? ¡Guarón! ¡Pokebola! 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 En la ciudad de Bogotá, estamos listos para correr la media maratón. 21 kilómetros que van a ser sensacionales, 21 kilómetros que esperamos sean de emociones, sean de alegría. Es la segunda media maratón que hago, la primera fue en Cali hace un año, y en asfalto pues es la segunda a 2.000 y pico de metros, 2.600, 2.700 metros más cerca de las estrellas. Vemos gente de muchas partes, gente de todo el país, incluso gente de otros países de Latinoamérica que han venido a gozarse también esa media maratón. Con toda, ¿no? Aquí disfrutando del frío, un poquito ya cianótico y morado, con muchas ganas de correr a un ritmo más o menos tranquilo, sin necesidad de agitarnos tanto. Bien, 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 aquí ya un poquito de frío, pero bacano, disfrutando esta carrera. Aquí, los amigos de Sancocho, culo de frío que está haciendo, pero vamos a ver si nos calentamos. No, por eso es Matiunca, Sancocho Runex. Bogotá es lindo, es gente muy bonita, y vamos a defender la marca Didas, los chicos, y feliz, a disfrutar. ¿Dónde vienes? De Ecuador. Primera media maratón de Bogotá, toda la energía. ¿Y está bien el de? Pues yo vengo de Pasto. Pasto. Las expectativas, terminar la carrera, esa es la idea, hombre. Estamos de Medellín, vamos a dar con toda esta carrera. Todos somos de Medellín, somos trotones y vamos a hacer algo bueno aquí. Venimos a hacer la 18ª edición, he corrido todas y desde la primera no pierdo el gusto, así que mucha suerte para todos, muy contento como siempre. ¿Y cuánto hice el año pasado? Hice 1.55. ¿La idea es? 1.50, 1.52. Maravilla, acá con toda la energía para dejar en esta media maratón de Bogotá. ¿Listo? ¿Dónde está? ¿Cómo está ahí? Barranquilla. Bien, con toda la energía. Va a correr con la rubia. Yo hoy vengo despectadora, estoy lesionada, pero voy a animar a mi equipo. Estoy en Colombia. Participar en esta carrera es un sueño para cualquier persona que practique el atletismo en nuestro país. Y ese día, mi sueño convergía con el de más de 40.000 que se dieron cita en el Parque Simón Bolívar para hacerlo realidad. Si le preguntáramos a cada uno de los participantes en esta media maratón la razón que los lleva a poner sus piernas en movimiento, seguramente podríamos escribir muchas crónicas que reflejen las historias de superación, persistencia y disciplina dignas de imitar. Llegamos ya un kilómetro. Y aunque previamente me invadían los nervios, ya estábamos en movimiento, confirmando que el miedo solo lo vence la acción. Y para que no nos ganara el tedio, las bandas musico-marciales y los habitantes de cada localidad hacían su propia maratón apoyándonos. ¡Fuerza, fuerza, valentía, ánimo! Ansiaba mucho recorrer las calles de Bogotá. Y aquella mañana me erizaba viendo las abarrotadas de locos que también corren 21K. Tantos no podemos estar equivocados. Esto ya no es una moda, es un estilo de vida. Nada más el susto real, mira aquí. Y otra vaina. Todo está en la mente. Sí, bien. Llevamos ya los primeros 3 kilómetros, ya pasamos el primer punto de hidratación. Ha sido fantástico, vemos muchísima gente. Aplauden mucho, animan mucho. Aparecer este evento, al tener ya 18 años, pues ha hecho que la gente se motive, tome como propia esta carrera. Y puede ser en animar a todos los atletas. Hay que ir dosificado para completar los 21K. Muy bien. Una mente de mucho júbilo, mucha gente. Con el placer de correr. Bien, bien. Armenia, Armenia. ¿Falta el aire? ¿De dónde eres de aquí, de la capital? No, de Villavicencio. ¿De Villavicencio? Ah, claro. La altura no jode, ¿cierto? Pero bueno, regular para llegar. Todo el país representado en la carrera, sumábamos pasos, sumábamos metros, sumábamos experiencias, sumábamos vida. Estamos completando ya 5 kilómetros. Podríamos decir que el cuarto de la carrera, según el tiempo que llevamos, presupuestamos 2 horas 20 por ahí, más o menos. Estamos llegando a la meta. El clima es delicioso y delicioso, es muy rico. Excelente. Vamos a ir con toda, va a terminar esta carrera. Está complicado. Esto nos queda 3 veces lo que hemos hecho. Sí, fácil. Ah, bueno. Vamos con toda. Ahí pasan ya los buses de Transmilenio, estamos al frente del cementerio central. Súper, es mi primera. ¿La primera vez? Sí. ¿En Bogotá o en la carrera? En la carrera. ¿Eres de acá? En los 21, no, de Manizales. Era maravilloso encontrar personajes como este flautista, que de manera personal puso su talento a nuestro servicio. La respuesta de los corredores no podía ser otra. Gozándomela, divirtiéndome, entrené para eso. Es que nunca había sentido tanto apoyo en las carreras de calle. Definitivamente, esta media maratón ya está en el corazón de los capitalinos. Yo aquí encuentro a una gente de todos lados, hermano. Bien. Estamos pasando por... Valle del Valle, Museo Nacional. Sí, Valle del Valle y Bucaramanga, mano. Se apingo. Algo bonito es que por el número de competidores, en todo momento estábamos rodeados de ellos. No hay espacio para la soledad en el recorrido, lo que nos permite sentir que los kilómetros se acortan más de lo normal. Por la multitud de participantes y la cantidad de público al lado y lado de las calles, hay quienes aprovechan para promocionar sus productos de manera muy creativa. Todo esto es válido, y más cuando se divierten haciéndolo. Vamos por toda kilómetro 11. ¿Cómo vamos? ¿Dónde ha aparecido la carrera? Súper, deliciosa. Esto es lo máximo. Bueno, ¿estás corriendo por una causa? Sí, por el autismo. Para que la gente tenga más conciencia sobre el autismo y hagamos más integración social a los niños jóvenes y adultos con autismo. Por favor, infórmense. Hay instantes que se marcan en el recuerdo como una postal. Hay acciones que dan a la vida un toque especial. Hay gente que pasa por ella y te sientes genial. Llevamos ya a 13 kilómetros. Nos quedan 8 nomás para llegar a la meta. Ha habido como una lloviznita. ¡Mierda esa! Nos pusieron mariachis. Pues no sé si a nosotros, pero a mí era animado. Hay una pequeña llovizna que estaba acompañando. Digámoslo, no es lluvia fuerte. Es como una brisa deliciosa, así como apenas para este sudor. Muy bien, es primera vez que vengo a Bogotá. Andaba de vacaciones, pero como soy runner de corazón, pues vine a correr acá. O sea, se topó la carrera y... No, todo lo planifiqué. Ah, fue pretexto. ¿Sí? Así es. O sea, no, vámonos de vacaciones cuando hay que carrera. Para mí vacaciones es correr. Sí. Y saludos a toda la gente allá en Guatemala. Ok, y saludos allá a toda Guatemala y pues aquí estamos por ustedes. Súper bien, muy feliz. Ahí voy. Cansado pero feliz. ¿De dónde eres? De acá de Bogotá voy corriendo con Nike Run Club para que vengan y corren con nosotros. Y nos encontramos en el kilómetro 15 con este puentecito que hay que subir. Creo que la vida es de retos, ¿no? Entre más difícil se ponga, mayor es la satisfacción. Sí, claro. Al coronarlo. Para eso estamos aquí. Para seguir soldando y dándome con toda. ¿Qué parte de Perú? De Cusco. ¿De Cusco? Sí. Es allá donde queda... Machu Picchu. ¿Sí? Sí. Bueno, pues para ti esta altura no es nada. Bueno, pero sí está costando. ¿Qué te ha parecido la ciudad? La carrera. Linda. Muy bonita. Tienes que ir. Sí, sí, sí. Cuando vaya a Cusco me da una vueltica. Yo no conozco por allá. Ok. Claro. Todo bien, excelente. Todos van muy bien. ¿Por qué no corriste? No, pues digamos que tengo como una pequeña lesión. Entonces estoy como mermado, pero pues con el apoyo es más que correr. Con muchísima gente, ¿no? Aquí en Bogotá. Demasiada, demasiada. He visto de todas partes. Bueno, gracias. Excelente. Ponemos en alguna. Listo, pues. ¡Pokebola! Bueno, aquí estamos con Nati. Nati es una de las chicas que sigo en Twitter. Tiene una gran actividad en esta red y en Instagram, ¿no? Sí, navegue. Me encuentro como navegue. Aquí tengo la chica tabarranquilla de Chirteam Fitness. Estamos con Gatorade. Ahorita vamos a hacer estiramientos al final en la carpa. Y bien. Va duro la altura. Va duro. Sí, sí. Pero vamos con carnita. Bueno, yo decía entre 40.000 personas uno encontrarse a la gente que uno quiera encontrarse. Es duro, ¿cierto? Es difícil. Pero bueno, las coincidencias existen y qué rico tenerte acá. Me alegra mucho, muchísimo. Bueno, tú el año pasado estuviste en Cartagena. Este año vas otra vez. Sí. Vamos, bueno, allá. En Cartagena. Bueno, allá nos veremos. Es mi primera. Ironman. 70.3. Entonces estoy con unos nervios. ¡Guay! Pero bueno, igual hay que ir a divertirse y... Sí, pues con la altura, pues con el calor. ¿Sí? Nada puede haber contigo. Listo, nada. Muchísimas gracias. Bueno. Ahí nos seguiremos viendo. Listo, chao. ¡Oye, bola! El cansancio era evidente en muchos de los competidores. Los últimos kilómetros se sienten más extensos. Y no solo por el desgaste acumulado, sino por la ansiedad de llegar rápido a la meta, de terminar esa aventura y no parar hasta hacerlo. Entonces, que lo hacemos, lo hacemos. Debía parar. Pero hay que acabarla. Sí. Mucha suerte. Aquí va el viejito. Aquí va el viejito. 73 años de nación. ¿73 años? Ajá. ¿Cuál es el secreto? Ah. Secreto. Que he hecho deporte desde que tenía ocho días. Ah. Y que hay continuidad. Me hago... A la semana me estoy haciendo... 60 kilómetros. 18, no me faltan tres días. Todos poniendo su mejor esfuerzo. Poco a poco se van sumando sus pasos. Se van restando metros y a falta de dos kilómetros encontraríamos a ritmo de tambores el último punto de hidratación del recorrido. Ya debíamos esperar hasta llegar de nuevo a la meta. Pero no sería difícil. Esa ansiedad de la que hablábamos se calmaba poco a poco por la buena energía que nos transmitía la gente. Podría jurar que los espectadores estaban tan felices como nosotros. Ya entramos al último kilómetro. Vemos una rueda ya. Me imagino que por ahí cerquita de esa rueda es la meta. La verdad es que ya a falta de tan solo un kilómetro podríamos decir que esto se cumple de la mejor manera. Vamos a estar por debajo del tiempo del año pasado en Cali. Entonces imagínate lo que hemos progresado. Y lo mejor es que nos sentimos súper bien. Eso es lo más importante. Ahí estábamos. A pocos metros de llegar a la meta. Eso que había soñado desde que retomamos la actividad física. Eso que había imaginado desde el año anterior cuando me propuse venir a la capital. Yo soy uno más de esos 40 mil y pico de corredores que se dieron cita ese día en Bogotá. Uno más que no quiso seguir escuchando las historias de quienes cumplían sus metas deportivas desde una cabina de radio. Quise un día ser parte de esas competencias y relatar desde la candela todo lo que pasaba. Todo lo que se siente al dejar el alma en la competencia. Y ahí estaba mejorando en más de 10 minutos mi tiempo en media maratón. Y sintiéndome como si hubiera corrido 5K. Feliz. Pero lo mejor era poder apreciar entre el agotamiento de los otros atletas esa energía. Esa alegría de haberlo cumplido también. Estamos lejos de las marcas mundiales. De los grandes corredores. Pero nosotros, comparados con nosotros mismos tiempo atrás, somos mejores. Para competir, estar bien, salud, bien, en óptimas condiciones. Muerta. Excelente. ¿Ya cumplió? Sí, lo importante era llegar a la meta. Duro, sufridos, pero bien, se logró. El frío un poquito complicado, pero el resto muy bien. ¿Sí? ¿Dónde eres? Soy santandereano, nacido en, he criado en Tunja, hoy acá. Ah, bueno, pero allá es frío también. Sí, pero más acostumbrado a la tierra caliente que a la tierra fría. Ah, bueno. Listo, marco. Como súper bien. Listo, pues. Esto sirve para animar a la gente joven que en lugar de la droga se dedique más al deporte. Que vuelvan adictos a correr. Mejoré mi tiempo, que es algo importantísimo. Y el equipo estuvo espectacular. Y la cantidad de gente, muy bacán. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo vivieron los 21? ¿Qué me pueden decir de la carrera? ¡Viva Venezuela! Muy rico, lo máximo esta carrera, muy linda. Conociéndome a Bogotá. Y lo más importante, terminarla. Y aquí estamos con todo el corazón. Pues, eres Leonardo Mouria. Yo no sé por qué no nací, Pérez, ¿no? Sí, que se llama fácil para... Un Rodríguez, algo, ¿no? Algo fácil de pronunciar. Pero bueno, el Leonardo es un youtuber argentino. Yo creo que la mayoría de la gente lo conoce. Y vino por acá para Bogotá. Lo hemos seguido desde que viven a Cartagena. Porque tengo la ilusión de hacer Cartagena también. Nada que puedes hacerla porque... Bueno, entonces, ¿algo conseguiste, hermano? Cartagena es súper caliente. Súper caliente. Yo creo que el secreto está en... Bueno, el agua y el aviso no se siente, pero a pie sí. A pie ir tranquilo. Y de última, si queda un poco de resto. Esperarla al final, los últimos cuatro kilómetros. No salir al ritmo que uno corre normalmente en una carrera de esas, porque la vas a parar. Salvo que seas de ahí, que ya estés acostumbrado al clima. Bien caliente, bien húmedo. Pero se sufre. Se sufre, pero nos gusta, ¿eh? Esa cosa que tenemos los corredores que más sufrimos y más nos gusta, ¿eh? Más nos gusta levantar la medalla y decir, ah, mirá. ¿Eh? Porque si para correr algo fácil, no. Comparación a la práctica, quedamos en casa a mirar la televisión, ¿no? A eso vinimos también un poco. Mira, la carrera súper bien organizada, el recorrido súper difícil, súper chévere. Y bien, todos invitados a Reto Maja Hierro el 17 de septiembre. Estamos aquí con unos amigos de Bogotá que corrieron 10 kilómetros. Sí, sí, sí. Hola. Hola. ¿Cómo estuvieron esos 10 kilómetros? Duros. Duros. Estuve con dolor, pero bueno, no lo vi. Complicado, pero se logró. Un recorrido fabuloso. Mucha gente. Un evento, pues, muy importante. Es una carrera a nivel mundial. Esta ya, pues, es una versión más de las tantas que ha tenido. Y es un evento, pues, que tiene una gran convocatoria y mucho éxito. Pues, una excelente organización. Y, pues, es como una de las grandes marcas que tiene las grandes capitales a nivel del mundo. ¿De qué tenemos en el canal, Nani? Bienvenida aquí a Oquebola. Ay, muchas gracias. Nani Channel, por favor, síganme. Allí, por favor, debajo del video, pueden suscribirse por Nani Channel. Entonces, bueno, darte la bienvenida. Bueno, gracias. Que sepas que todos los bogotanos y a ustedes todos les damos la total acogida para que sigan viniendo, para que sigan disfrutando de todos los eventos deportivos como el de hoy, la media maratón de Bogotá, y también los culturales y todos aquellos en el cual se integra el turismo y toda esa cara amable de Colombia, que es importantísimo. Los invito para que se suscriban y sigan a ese talentoso hombre en Oquebola. Bueno, entonces, Nani, pues, para la próxima nos venimos con más cien pitos, unos días antes, para que podamos disfrutar no solamente del deporte, sino de todo lo que esta ciudad tan bonita tiene para ofrecernos. Aquí los esperamos con los besos abiertos. Bueno, ya me iba para la casa, pero pues quería encontrarme con alguien acá especial y es parte de la familia de YouGall. Les había contado hace un tiempo que estamos vinculados a ese grupo, a una red de youtubers, pero pues me identifico con alguien que es Alejo Sport. ¿Listo? Alejo es un youtuber deportista y pues ya se imaginarán el por qué hay como ese feeling y la razón por la cual pues nos identificamos mucho, ¿no? Alejo, nos encantó muchísimo estar acá en tu ciudad, en Bogotá, y qué rico que la pasamos en esos 21 kilómetros y vos hiciste bien, ¿no? También disfrutando de eso. Sí, claro que sí. Un cordial saludo para toda la gente de Oquebola, Wilson. Muchísimas gracias, qué bueno. Y el destino sí nos permitió encontrarnos cuando ya cada uno iba a partir para su casa, andábamos incomunicados, pero bueno, afortunadamente pudiste lograr disfrutar de esta hermosa ciudad que le abren las puertas a todo el mundo. No sé si te diste cuenta, muchísima gente de Venezuela, gente de otros países, y bueno, los keniatas como siempre fueron los que lograron ganar, y es para mí es un honor estar en tu canal. La tarea que debemos hacer como youtubers enfocados al deporte, y eso es que la gente salga del sedentarismo, deje un poco al lado la perecita, salga a estirarse, a respirar en el puro, a los parques, a las montañas, y disfruten de las ciudades. Así que pues me pueden encontrar en Alejo Sports, en este canal de YouTube, también pues en las redes sociales, y lo que más estoy moviendo por ahora es Facebook, Alejo Sports 7, y en Instagram, Alejo Sports. Listo, entonces ahí pues a seguir. Alejo, Alejo, pues me dices que te encantó el video de Cali, de Cristo Rey, pues hermano, allá siempre hay carreras todo el tiempo, cuando quiera ir a Cali, bienvenido, que así como nos trataron acá de bonito, pues trataremos de que disfruten allá, también la ciudad. La idea es esa, la idea es poder conocer ciudades, estuve en Medellín hace poco, y también la actividad física allí es bastante impactante, así que Cali es un destino que en algún momento puedo llegar a conocer, y bueno, gracias a ustedes también que se tomaron el trabajo de venir aquí a compartir, y la invitación que está haciendo, suena súper tentadora, así que Cali, allá estaremos en algún momento. A ver si aprendemos a bailar salsa, porque muchos rolos sí somos piesos, la verdad, hay que decirlo, pero somos buena onda. No, no, pero ya Cali eso ahí, con una del Pacífico, y de una, lo pone bien, lo pone bien. ¿Listo? Allá nos veremos con Alejo Sporakín. ¡Oh, qué bola! Adiós campeones, un abrazo y bueno, actividad física, calidad de vida. Muchas gracias por vernos hasta el final. Recuerda, si te gustó, danos un like y deja tu comentario. Nos veremos este próximo 27 de agosto en la K42 Colombia, corriendo en los Parallones de Cali. El 2 y 3 de septiembre en Palmira, en la Válida Departamental de Triatlón. El 9 y 10 de septiembre, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, la Feria Fit. El 17 de septiembre, la cita es en Buga, en el reto Maja Hierro. El 24 de septiembre, en Tenerife, corriendo en la montaña, en Pachamama Trail. El 24 de septiembre, también en Cali, Global Energy 2017, la carrera de bimbo. Allá nos veremos. Adquiere mi libro, Una vida en carreras, corre hacia tus sueños, pero disfruta del camino. No olvides escuchar nuestro programa en radio, a través de la Tina Valle 93.9 FM, y la Rumbera 103.5 FM. Además, suscríbete a nuestro canal, si aún no lo has hecho. De esa manera, nos apoyas muchísimo, para seguir promoviendo, la práctica del deporte. ¡Oh, qué bola! El deporte, como a vos te gusta.